Tras un año de pandemia por el COVID-19, algunos países comienzan la vuelta gradual a la normalidad. Eso incluye el regreso a las aulas. Aquí contestamos cinco preguntas sobre el nuevo coronavirus y las escuelas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los datos apuntan a que los niños menores de 18 años representan cerca del 8,5% de los casos de COVID-19 y registran un número relativamente bajo de muertes en comparación con otros grupos de edad. Sin embargo, explican que al igual que con los adultos, las afecciones de salud preexistentes podrían ser un factor de riesgo en los niños. Todavía no se ha esclarecido totalmente el papel de los niños en la propagación, pero hasta la fecha se han notificado pocos brotes en escuelas o que afectan a niños. Aún así, el pequeño número de brotes indica que es posible que el COVID-19, aunque de forma limitada, se propague en los entornos educativos. El periodo de incubación en los niños es el mismo que en los adultos. Entre la exposición al virus que causa el COVID-19 y el inicio de los síntomas pueden pasar entre 1 y 14 días. La OMS indica que las mascarillas no deben ser obligatorias para los menores de 5 años. En el caso de los niños de entre 6 y 11 años, la decisión se tomará basada en los riesgos, discapacidades, la intensidad de la propagación en la zona y otras consideraciones. Los de 12 años en adelante deben seguir las recomendaciones que se aplican a los adultos. Según la OMS, los datos indican que las personas con afecciones subyacentes, como enfermedades respiratorias, crónicas, obesidad, diabetes o cáncer, corren un mayor riesgo de presentar síntomas graves y fallecer. Esto parece aplicarse también a los niños, pero aún hace falta más información al respecto.